15 de marzo señores, yo quisiera recordarles un gallo ya no cantó, ya no quiso acompañarle también su acordeón dorado, ya no tocó los rurales amigo, mirase al cielo, verase una estrella más es la de mi amigo César, que en este mundo no está ahora se encuentra en el cielo, su estrella empezó a brillar César Chávez fue mi amigo, todos lo saben muy bien y de mi tula querido, corrido que no olvidaré porque es mi tula querido, al que yo quiero con fe era uno de los mejores, que de este mundo se fue ojalá y que haya por medio, pa' que cuando moriré me toque la bienvenida, surja el ambiente otra vez siempre le canto a su pueblo, y a las muchachas bonitas el tema del mesquitito, y lo digo desde ahorita como buen compositor, eso nadie se lo quita era uno de los mejores, que de este mundo se fue ojalá y que haya cornelio, pa' que cuando moriré me toque la bienvenida, surja el ambiente otra vez un año de la 시력 teaching 3 2 6 6 7 10 7 8 7 Gracias.